hola hola este vídeo es para logística administrativa para el grupo de la upz de logística administrativa cómo están muchachos cómo les ha ido ya los extraño ya tenía tiempo que tengo tiempo que no los veo y con eso que no sé ser muy bien el skype y esas cosas pues no sé ya ni me acuerdo de sus caras pero bueno qué les puedo decir que se le están pasando súper en esta cuarentena y en este encierro no no se crean este pequeño videíto es rápidamente para decirles lo que tienen que hacer como para completar su portafolio de evidencias espero que ya esté todo completito la semana pasada trabajamos muy poquitos pero les dejé el vídeo de sistema de entregas espero que ya lo hayan completado sino que sigan trabajando en ello porque viene más chamba y es la última como verán allí con si revisan y son cuidadosos en la investigación en el programa perdón que les dí a ustedes al inicio del curso viene en todo el conjunto de evidencias que tienen que empezar a generar las evidencias necesito que por favor me ayuden que para el día jueves me envíen un avance de lo que hemos trabajado virtualmente que es en la clase del proyecto de sistemas de entregas que me manden un avance de sistemas de entrega y de la otra clase que le subí no me acuerdo si le subí clase o no pero mándenme un avance de sus evidencias por favor para nosotros como profes evidencia que se está trabajando yo sé que ustedes son bien cumplidores y que ya llevan más de la mitad del trabajo por eso confíen ustedes a qué correo se los voy a mandar en el face es el mismo el anterior el de mara 1 2 3 4 o así creo es el mismo que mandaron las evidencias el cuatrimestre pasado de todos modos se los voy a dejar en el face por si tienen alguna duda y de que correo mandármelo para cuando necesito que manden sus avances mánden melos por favor a más tardar el día jueves porque yo el viernes se los necesito mandar a mi director de carrera para que él también tenga evidencia de que está trabajando de manera virtual con nosotros que vamos a ver hoy como última instrucción para completar el portafolio de evidencias viene allí en una de las unidades dejen les digo en cual podemos ver un poquito y dice allí tenerme en la unidad número 3 aparece que ustedes tienen que hacer una exposición por equipos de los sistemas de transporte me preguntarán maestra de los sistemas perdón computacionales para una distribución de productos terminados esa fue la pregunta antes de irnos me dijeron maestra este que vamos a hacer o cómo vamos a exponer miren qué vamos a hacer les voy a dar los temas no me acuerdo qué equipo son para qué les miento sé que son cinco equipos si acaso faltará uno este hagan un favor ustedes tienen un whatsapp como grupo en el que le tiran a todo mundo los conozco en ese pequeño whatsapp pongan los temas de este vídeo y cada quien o cada líder de cada equipo por favor escoja el que mejor le convenga o el que le guste más no se vale repetir y el que es más ganada pues se va a llevar el mejor bueno todos están igual de complicados pero qué vamos a hacer ahí les va paso número uno les voy a dar el nombre de los sistemas computacionales de distribución de mercancías y producto terminado que utilizan las empresas son muy conocidos no son todos ni los mejores cada quien se adapta de nuevo las necesidades de la compañía y de cada una de ellas qué vamos a hacer aquí ahí les va anótenlo el número uno son recuerden son les voy a dar cinco sistemas computacionales primero anótenlos y ahorita les explico qué van a hacer el primer sistema computacional se llama me calux si así como suena me calux a ver déjense los anoto bueno no sé si la cámara salga y que está chueco bueno pues y como volteado no sé déjenlo intento a ver voy a ver si se puede si no se los deletreo M de mamá E de Ernesto C de casa A de araña L de Lucas U de uva X de saxofón espacio el número 3 P de Pedro L de Luis Me calux 3 PL es el primer sistema computacional el segundo sistema computacional se llama Qo Next Qo Next ¿Cómo se escribe? Q de kilo a ver póngale pause y vayan a buscar la pluma y el lápiz para que lo anoten empezamos Q de kilo U de uva O de oso N de nada E de escoba X de saxofón y T de trabajo Qo Next es el segundo sistema computacional tercer sistema computacional me espero ¿no? se llama SAP S de sapo A de Antonio y P de Pedro SAP el cuarto se llama B1 ahí va B de bueno E de escoba O de oso N de nada y E de Ernesto B1 como en inglés C1 y el último el quinto se llama ERP lo repito E de Ernesto R de rata y P de Pedro si alguien se le dijo se me cuatrapió a ver repítalos ahí les va rápidamente primero se llama Mecalux 3PL el segundo Qo Next el tercero SAP el cuarto B1 y el quinto ERP ERP pues ¿qué van a hacer ahí? paso número uno se ponen de acuerdo en el grupo de WhatsApp y dicen hey la maestra acaba de subir lo que vamos a exponer cada quien va a agarrar un tema punto número uno suben al WhatsApp estos temas que van a exponer número dos cada quien va a escoger no se repite por equipo cada líder de cada equipo va a escoger uno de estos ustedes sabrán cómo ahora sí que ahí que pues como las primeras cinco llamadas que se comuniquen pues agarran el más fácil y los demás pues le bailan así que ahí ustedes se ponen de acuerdo si les digo yo lo maestra de lazo y el consentido así que mejor ustedes allá arreglense ¿qué van a hacer en la exposición? fíjense bien los puntos que debe llevar la exposición porque dicen ya lo busqué y ahora qué hago maestra ahí va el número uno van a buscar las características del sistema ese es el primer tema a investigar para elaborar el PowerPoint características del sistema generales sí todas las características de software y hardware lo que quieran y lo que encuentren ahí lo van a poner el número dos ¿en qué consiste cada programa? sí hay información yo la acabo de investigar pero no les voy a decir dónde para que batallen y echan bien y no tengan malos pensamientos en esta cuarentena entonces por eso les voy a no les voy a decir el link así que investiguen van a poner en qué consiste cada uno o mejor dicho del programa que les tocó escogen el programa buscan sus características tanto de software como de hardware y van a poner en qué consiste este programa muy específicamente para qué sirve y van a número tres número tema número tres quienes usan o son susceptibles el tipo de empresa susceptible a utilizar dicho programa el punto número cuatro ¿cuáles son los aportes que este programa que te tocó o que hayas elegido consideras tú que ayudan a integrar de una manera más eficiente la cadena de suministros de tu proyecto como comentarios finales ahí les va repito otra vez ¿qué van a poner? van a investigar del programa que les haya tocado las características hardware y software del programa en qué consiste el programa ¿quiénes usan este programa en las empresas o qué tipo de empresas los usan o qué departamentos es decir usuarios de estos programas el número tres ¿qué aportes otorga este programa computacional a tu proyecto? contestas a la pregunta ¿por qué elegí este programa computacional? para que le dé vida a mi cadena de suministros en mi proyecto ¿para qué me sirve a mí en mi proyecto? ¿de qué manera en mi proyecto lo puedo utilizar? y eso es lo que vas a poner en el PowerPoint no seas vaquetón y me digas maestra hago una diapositiva por tema no porque acuérdate que como no no me vas a poder explicar pues ahora sí voy a tener tiempo para leer no me vas a dormir ahora sí voy a leer tengo mucho tiempo para leer ahora sí entonces me mandas todo lo que investigues en una presentación de PowerPoint ¿cómo lo vas a hacer? uno por equipo la investigación me la haces por equipo no sufras por equipo hazme la investigación ¿sí? me mandas uno por cada fulano así hemos quedado siempre se trabaja en equipo y se personaliza el envío a cada persona pues obvio ¿no? se personaliza por persona obvio entonces ¿qué hacemos? me hace la investigación ¿cuántas diapositivas mínimo? no hay mínimo ¿cuántas máximo? no hay máximo no quiero cinco diapositivas echen la imaginación ¿de acuerdo? ¿eso que no quiere mínimo? no pues eso es un paquetones hay información suficiente pues antes de decir se las se las investigué no crean que nomás se me ocurrió y las inventé y ahí van no si hay información de todo eso si alguien me dice maestra yo no encontré suficiente información de QONIS de VEGON de SAP de IRP pero considero que hay otro sistema computacional que es de nuestro interés general que se adapta a nuestro proyecto ¿lo podemos cambiar? nos tocó el proyecto fulano de tal sí sin problema lo pueden cambiar si hay algún equipo envidioso que dice no pues yo quería ese y me lo gandalló el otro y para que no se bronquien me pueden decir maestra fíjese que a mí me sirve el SAP pero fulano de tal el gandalla se lo llevó ¿lo puedo cambiar por el otro? o bien puede pasar que digas a mí el QONEX no me sirve a mí me sirve el IRP pero hay alguien más que lo trae maestra ¿lo puedo cambiar? sí sí lo puedes cambiar y lo puedes usar ¿por qué? porque quizás de estos programas cuando tú los veas y cuando los empiezas a estudiar te vas a dar cuenta que se personalizan y que son las necesidades de ciertas empresas por eso como yo no te quise decir tú este y tú este y tú agarras ese no tú escógelo a que tú consideres si por alguna razón el que tú estás considerando que te ayuda en tu proyecto no está metido aquí investigalo y mándamelo y justifica en una de las de las diapositivas el por qué escogiste este no me voy a bronquear contigo lo que quiero es que tú aprendas y que entiendas que en el proceso de logística las empresas no están solas y no tienes un chango ahí contando las cajas todas ni los limones no hay sistemas computacionales que te facilitan la vida pues por el tipo de carrera y el perfil y muchas situaciones pues a veces no se pueden usar porque son muy caros estos licenciamientos carísimos y hay veces que pues como son empresas no mexicanas todas pues mala onda no nos prestan las licencias para que los estudiantes de las universidades sobre todo mexicanas pues tengamos acceso a licenciamientos de estos entonces pues por eso a veces no los podemos usar no es de que ahí somos piojos y pobres no es que realmente los licenciamientos son costosísimos y estas empresas manejan información muy confidencial pero hay hay nubes que tú los puedes meterte incluso el ERP tiene un pequeño link donde tú puedes dar click y puedes dar un paseo por ERP y es de manera gratuita el B1 te da un licenciamiento por un mes el SAP también lo hace y está muy interesante este tema este yo te digo que lo estudies lo revises y que crees ya me voy revísalo mañana subo un nuevo video donde termino el programa para que tú sepas pues no sé si lo voy a saber o no debes de porque es tu obligación necesito que por favor bueno mañana voy a subir uno sobre la documentación de la de los fletes internacionales y nacionales es como un tema general es parte de la de la materia pues para que terminemos el programa pero también lo voy a poner como un videito ahí pues para darle links a mi a mi hermano dale manita arriba no sean gachos se siente feo que nomás tengas una manita así que dale manita arriba y investiguen esto que se llevan de tarea hacer esa exposición que hay de evidencias todas que me van a mandar el día jueves avances de lo que tengan cuando me van a entregar todo el día 19 de abril todas sus evidencias todas incluyendo los trabajos finales los tres proyectitos esos que nos hacen sufrir mucho me los van a entregar el día 19 a qué correo al correo pues este que el 4 y pasado si los tienen antes pues qué mejor tienen como fecha límite el día 19 de abril a las 12 de la noche 12 1 ya no recibo nada nada es nada entonces para que se pongan a chambear tienen 6 horas libres bactones no hacen nada en mi materia hagan esto y mañana nos vemos en otro video ya los tengo muy abandonados saludos a todos espero angelito que no le haya dado por ahí el COVID 19 ya ve que eso se da mucho por allá por tonalá y todo eso entonces ahí cuídense este que más si tienen alguna duda pues se me manden un un mensajito y pónganse a trabajar repito si alguien me dice maestra a mí no me gustó el SAP porque considero que que tiene muchos espacios y lo mío es pequeñito no hay problema cámbialo pero justifiquen el PowerPoint porque lo cambio que eso es lo que yo voy a evaluar el día de mañana sigo dando otro último instructivos y el último tema para terminar el curso y ya se vayan a casita sin estrés bueno ya están en casita pero ya para que no se estresen mucho y trabajen un poquito cuídense que pasen buena tarde buen día buena noche no sé a qué horas han visto este video pero vayan trabajando en él no lo dejen al final si trabajenlo en equipo que descansen bye ay no olviden mandarme el día jueves avances todos 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 sin excepción lo que tengan si alguien me dice maestra nomás tengo la evidencia 2 mándela necesitamos justificar que hemos trabajado como maestros y ustedes como alumnos este también el director y la universidad que hemos trabajado en línea de acuerdo así que hay que apoyarnos y echarnos la mano un poquito más cuídense mucho que estén bien ahí espero sus avances no los olviden bye bye